El anime es sin duda alguna una animación que día a día saca contenido que de una u otra forma será recordado por nosotros. Ya sea por la animación o por la excelencia del guión, pero si hay algo de lo que el anime no es ajeno, es de los momentos tristes e inolvidables. En este video hablaremos de aquellas series de anime que tuvieron por lo menos un fatídico momento en la historia de sus personajes. Estos son 5 momentos tristes en el anime, parte 2. Re-Creators es un anime con una historia peculiar donde los personajes de anime, videojuegos y manga cobran vida en el mundo real. Pese a no desarrollarse bien, este anime pudo plantear muy bien la personalidad de ciertos personajes, entre ellos está Mamika Kirameki. Esta chica venía de un anime donde todo era felicidad y generalmente los problemas se resolvían de una manera poco violenta. Desafortunadamente ella pensaba que el mundo real podía ser como el suyo, pero lo cierto es que en la realidad los finales felices o de cuentos de hadas no existen. Ella lo aprendería a las malas al intentar calmar la ira de la villana principal, Altair. El resultado era algo que muchos fans no quisieron creer. Lo peor de todo es que Mamika falleció ante los brazos de su amiga Alicetaria, una chica que venía de un mundo sangriento a las 24 horas del día. Mamika creía que el mundo real podía ser bueno, que podía tener un final feliz en el cual los personajes ficticios vivieran en paz. Pero la realidad superó a la ficción, literalmente. Los animes isekai, generalmente se hacen de manera poco esmerada, son pocos los que se empeñan o por lo menos se esfuerzan en aparentar que son un género muy explotado. Este es el caso de The Ad March Cara, un anime de aventura y comedia, que tiene sus momentos. Uno de ellos es recordado por su amargo final. Sartou, nuestro protagonista, debe rescatar a Mia de Zen, el rey inmortal de la noche. Pero eso no fue tarea fácil, Sartou pasó por muchas pruebas y al final solo le quedaba una. Matar a Zen a petición suya. Sartou descubrió un poco del pasado de Zen, pues él le mencionó que también provenía del mundo de Sartou pero de una época más antigua, que reencarnó como un plebeyo que se enamoró de una chica. Desafortunadamente un sujeto de la clase alta también hizo lo mismo y mató a Zen para quedarse con su chica. Pero al darse cuenta de que ella nunca lo amará, decidió matarla. Zen regresó como un no muerto y acabó con la familia del sujeto que le asesinó, y pasó muchos años buscando una forma de morir para volver a ver a su amada. Desafortunadamente la historia de Zen fue usada para hacer teatro pero con la triste diferencia de que él no cumple su venganza y en su lugar un caballero de la clase alta salva a su asesino y es recompensado por ello. Esto se hizo porque la clase alta detesta las historias donde un plebeyo gana. Pero al menos Zen pudo volver a ver a su amada gracias a Sartou. Violet Evergarden es un anime purificador que contiene historias emocionantes. Pero quizá la más emotiva es la historia en la cual una madre pide los servicios de Violet para escribir muchas cartas, esto le resta tiempo con su hija quien siente celos de Violet y no entiende el porqué de esta situación. Tiempo después Violet termina su trabajo no sin antes descubrir el motivo de su estadía con la señora. Resulta que ella tenía una enfermedad terminal y aprovechó los servicios de Violet para escribir cerca de 40 cartas que están destinadas a su única hija. Cada carta le llegará en su cumpleaños respectivo. En cada carta la madre le mencionará cosas relacionadas a las etapas de la vida en las que está pasando su hija. Esto demuestra que a pesar de que la niña crezca, siempre recibirá un recuerdo y un consejo de su madre, pese a estar tristemente distanciadas. Lo triste de esto es que Violet no podía mencionarlo con nadie por temor a que la niña se entere tempranamente del mal que tenía su madre. ¿Qué es peor que estar en un mundo gobernado por vampiros? Pues ser huérfano y perder a los únicos seres que querías pese a no ser familia directa. Yu tristemente lo sabe mejor que nadie. En, Owari, no, Seraph, Yu y Mika son dos huérfanos que fueron secuestrados por una legión de vampiros como ganado. Un día deciden escapar ellos y unos niños que también eran huérfanos y una familia espiritual para ellos. El plan era evitar a los vampiros y escapar por una zona aparentemente secreta y oculta de los vampiros. Digo aparentemente porque de haberlos ido entonces este momento no ocuparía este puesto. Yu se percata de que un vampiro los encontró y empieza a matar a la familia de Yu en frente de sus ojos. No importa que tanto luchen, todos estaban destinados a morir. En un momento de desesperación, Mika se sacrifica para que Yu escape y ante un descuido de su captor, Yu consigue escapar no sin antes ver como su nueva familia estaba muerta. Desde ese momento Yu juraría vengarse de los vampiros a toda costa. En Princess Principal nuestras protagonistas son espías con pasados tristes o aterradores, pero quizá ninguno sea tan asiago como el de Dorothy. Ella vivía con su padre hasta que este se volvió amargado y ebrio por perder una mano. En cada borrachera se desahogaba con Dorothy golpeándola. Esto hizo que ella escape y se convierta en espía, alejándose de su pasado. Sin embargo un día tiene que ir a una morgue a buscar un código oculto en el cadáver de un agente. Pero se topa con su padre y descubre que él fue contratado por espías rivales para recuperar ese código. Dorothy veía con mala cara a su padre, y peor aún al saber que él no cambió nada y que está sumergido en deudas con unos mafiosos. Un día él le menciona lo del código y también menciona que lo usaría con ella, pero Dorothy no le cree hasta descubrir por parte de los mafiosos que efectivamente, su padre iba a usar ese dinero con ella y evitaría que esos mafiosos lo acosen, o que violen a su única hija. Dorothy descubre que su padre aún la amaba, posteriormente ella encuentra el código, lo copia y se lo entrega a su padre. Pero, él en un momento de soberbia intenta chantajear a los espías rivales con aumentar su recompensa por el código, eso le hizo acreedor de una muerte rápida. Dorothy estaba en el bar celebrando por su padre y por lo del código, pero hasta ahora no sabemos si ella se enteró del destino de su padre, quien tristemente llegó a la misma morgue en la que trabajaba junto a su hija. Padre no es el que engendra, sino el que educa, en este puesto esa frase tomará fuerza. En la segunda temporada de Nanatsu no Taisai descubrimos más sobre el pasado de Van, el zorro de la avaricia. De niño era un ladrón marginado por su propia familia. Hasta conocer a un misterioso señor llamado Zhivago, quien lo educa como a su propio hijo, pese a ya tener un hijo propio. Van descubre que él era un hombre bestia pero eso no le importó pues Zhivago lo cuidó como a su hijo. Desafortunadamente sus caminos se separan luego de que Van intente robar una casa y que lo atrapen por ello. Zhivago iba a ayudarle pero descubre que su verdadero hijo estaba en peligro porque unos caballeros iban a matarlo. Ante la desesperación, dejó a Van por su hijo solo para darse cuenta de que él ya estaba muerto. Triste y enfurecido por su decisión, se convirtió en un ladrón errante. Siempre con la idea de que si hubiese salvado a Van, quizá no hubiese perdido todo lo que tenía en la vida. Posteriormente se encuentra con un Van de apariencia joven pero con muchos años por encima. Zhivago le explica el por qué lo abandonó y Van no se enfurece porque siempre lo vio como un padre. A pesar de tener todo en contra, Zhivago siempre estuvo allí y con la verdad clara, tenía más motivos para amarlo. Lamentablemente Zhivago muere y Van es atacado por los mandamientos Galand y Meláscula. Ellos estuvieron a punto de devorar el alma de Van hasta que el alma de Zhivago aparece y evita que Van sea devorado por Galand, tomando su lugar. Zhivago es devorado por Galand redimiendo su pasado y Van consigue escapar. Un final triste y algo digno para un sujeto como Zhivago. Bueno amigos eso fue todo en este video, espero que les haya encantado. Bueno ya sin más que decir es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue Tomás quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!